El Día del Buen Pastor Celebramos el Día del Buen Pastor, es la imagen más antigua de Jesús en las catacumbas romanas. El Buen Pastor, yo soy el Buen Pastor, el Buen Pastor da la vida por sus ovejas. Este Pastor se hace cordero, se transforma en cordero por nosotros, se da en alimento por nosotros, se da en sacrificio por nosotros, es una imagen sublime. Por un lado nos acompaña y nos conoce. En la Biblia el conocimiento es más que algo intelectual y racional, el conocimiento es amor, conoce a cada una. Yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Es una explicitación de cómo el Señor llega al fondo del corazón de cada una de sus ovejas, conoce su historia, conoce todo acerca de ellas. Y por otro lado, además de esa característica de cuidado, de conocimiento, que lo hace capaz de guiar y de sostener al rebaño, hay otras ovejas que no son de este corral y a las que debo conducir. Este afán de Jesús de llegar a todos, de que todas las ovejas puedan ser un solo rebaño y un solo pastor. Todos aquellos que tenemos responsabilidades en la Iglesia, responsabilidades hacia los demás, principalmente los sacerdotes, celebran hoy un día muy especial. Y nosotros lo dedicamos a rezar por nuestras vocaciones sacerdotales. Aquellos futuros pastores en la Iglesia, que en nombre de Jesús, pastor, tendrán que ser en el pueblo de Dios, pastores de su pueblo. Rezamos especialmente por ellos y les pedimos a la Virgen que vaya formando en ellos el corazón del buen pastor.